Le pongo la canción que sea, buenas tardes. Hola señor, buenas tardes. Sería tan amable de ponerme la canción, yo no voy a lavar. ¿Cuál? Yo no voy a lavar. Aquí la tengo. Le tengo la canción, buenas tardes. Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción, Sin Jeans a Mediodía. ¿Cuál? Sin Jeans a Mediodía. ¡Se le tiene! Se le tiene la canción, buenas tardes. Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción y el marica se quedó esperando. ¿Cuál? Y el marica se quedó esperando. ¡Se le tiene! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video.